Elastic, Spastic, Plastic, Fantastic Era uno de los canales de YouTube más aterradores que existían Y contaban con un total de 66,840 suscriptores El canal comenzó hace años Y el usuario Shane St. John imita una desfigurada modelo con incoherencias y grabaciones Que según dicen algunos, te pueden llevar a la locura La persona dueña del canal actualmente se encuentra fallecida El mundo del internet parece infinito Y da para tanto que podemos encontrar desde material útil hasta cualquier tipo de basura cibernética Es por eso que a lo largo de su historia se han forjado diferentes y misteriosas leyendas Como la que conoceremos hoy Shane St. John Un personaje ficticio creado por Eric Fornir Cuyo sitio fue eliminado cuando su creador murió Pero su creación vivirá eternamente en el mundo de la web Shane St. John Es un personaje que cuenta una pizarra y tragédica historia La de una modelo que sufre un accidente automóvilístico grave que le provoca la amputación de sus brazos y piernas En lugar de usar prótesis Shane agregó una cara de maniquí a su rostro Para que nadie pudiera ver su malformación Así como manos y piernas de madera Supuestamente porque no quiere que nadie vea como realmente es Pero eso no es todo Ya que el personaje además de las secuelas físicas que sufre Progresivamente pierde la cordura Y aunque su creador Eric Fornir murió en 2010 Debido a una hemorragia interna inducida por el alcoholismo El canal de Youtube de Shane Jane John Llamado Elastic Spastic Plastic Fantastic Se convirtió casi en objeto de culto Y dejó varios videos que se transformaron en ese lado desconocido de la red Apropiándose de varios sitios conocidos como Creepypastas Los videos de Shane eran de alta incoherencia Y casi siempre se basaban en una especie de epilepsia constante Que hacía mirarla una experiencia realmente inquietante Y al mismo tiempo tripiante A medida que pasaba el tiempo Las argumentas de Shane empeoraba Pero aún así no dejaba de lado el gran sueño Que tenía con estos videos Convertirse en una diva de Hollywood Y estar en el espectáculo Por lo cual realizaba estos cortos de contenido escabroso Donde relata su vida y sus historias de manera bastante extraña Asimismo transita por la ciudad Y por su casa Mientras su curiosa voz suena de fondo Aunque su canal oficial de YouTube fue cerrado Circulan varios de sus videos por la web Si te animas a verlos Los más conocidos son Han Ting y Sweet Walking No esperes nada Ni tengas ganas y expectativas Porque lo más probable es que no entiendas nada Pero la historia detrás del personaje Es bastante interesante de recordar Hoy vamos a revisar uno de esos canales aterradores de YouTube Pero para ello vamos a ver un poco acerca de este tipo de videos Que son realmente bizarros y hasta en cierta forma aterradores Este canal llamado Elastic, Spastic, Plastic, Fantastic Que realmente ya es un canal que ya se encuentra eliminado desde hace muchos años Pero hay youtubers Otros canales de YouTube Que copilaron varios de sus videos Según ellos Como vimos en la intro Te pueden llevar a locura Vamos a ver y vamos a revisar un poco Acerca de que se tratan estos videos Pizarros y raros Que hay también en YouTube ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! Apenas llevo un minuto y siete viendo este video y no sé hasta mientras calofrío a ver vamos a adelantar a ver que otro viene aquí oh my god your parents friends are used to feed these to the babies i'm so lucky to have found it magical stump water hillbilly salad hi everyone when i was two years old i was made to eat this and i loved it oh my god there's supposed to be part of the debris here to make this stump water salad i got a stump water salad chat hi everyone and it's great because in the stump water salad chat you can tell it's genuine because it has this the teeny chica and that comes from the little babies and teeny kaki kaka pitch sandy can you tell the debris that i think i found a delicious alien wow prina can you bring my supply and i think i found a delicious alien fixin i'm absolutely sure i found the chemicals of the delicious alien they call me big ol fat b-i-t-t-a maker taken off its for my conditions its for my conditions its for my condi- Veterans its for my condi-bs ooooooooh ooooooh skin tape doesn't need a bottle baby bum bag richard and ronette said that i shouldnt have paid fifteen thousand dollars for my skin tight skin tape suit but i told them that didn't matter what do you think ¡Suscríbete al canal! 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 I'm signing off all legal rights as her mother. Um, I wake her up to two to tell her to get up to go to school. She beats me out. I don't care! I don't care! Okay, please help. I can't get out of my apartment. Kiki, another rainy day. God. God, answer machine. Another little answer machine on this rainy day. I can't even hold potty or debris. God, two more little hours of rainy day and I'm just going to have it. I think I'll go fly. Kiki, do you have any ideas for a rainy day? Kiki, do you think a little pickery collection holds in the eggs for me? Hold on. God, do you think I'm going to live in the middle of your age? No. Yeah, right now we're going to need to get your life again. Right now when you're nine years old. It's just a mouth and spin. It's just a mouth and spin. It's just a mouth and spin. You have a lot of fun. You have a lot of fun. Oh no. Hello everyone. I'm by myself, how do you think? I'm by myself, how do you think I'm going to live in the middle of your life? Well, what can I say about this channel? Well, of the creation of these videos. How do you think I'm going to live in the middle of your life? How do you think I'm going to live in the middle of your life? How do you think I'm going to live in the middle of your life? How do you think I'm going to live in the middle of your life? How do you think I'm going to live in the middle of your life? How do you think I'm going to live in the middle of your life? y en la que dices, ay cañón, no se me vaya a parecer esta muñeca abajo de la cama en la noche pero me encantó, ojalá hubiera podido ver estos vídeos en el canal original aquí bueno parece que aquí sea una recopilación de todos los vídeos pero y conocer nada, a lo mejor a ver buscar más material a ver si hay alguna entrevista con el creador en donde explique un poco más de qué trataba todo este tipo de arte, vamos a ponerlo así pero esta recomendación yo la busqué, dije quiero ver canales raros de YouTube y bueno, parte de esto, cuando vi la palabra que es uno de los canales más aterradores dije, a ver, quiero ver esto y realmente de inicio sí, sí me da como un poquillo de miedillo por cómo se ve el muñeco caracterizado cómo habla, las imágenes muy raras pero me encantó, me gustó vamos a tratar de ir viendo diferentes vídeos en YouTube, diferentes canales que no solamente muestren cosas aterradoras o raras, sino otro tipo de propuestas de vídeos que no sea lo que normalmente vemos estaremos buscando, estaremos viendo y lo estaremos checando en próximos vídeos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!